10 y 7 7 7 7 7 8 9 10 11 12 12 13 15 15 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 18 19 19 17 17 18 18 19 20 20 20 20 21 21 22 22 21 22 22 22 23 24 25 22 22 22 23 23 24 22 22 22 22 22 23 23 25 22 22 22 22 23 23 23 25 22 22 22 23 24 25 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.